Multihogar, contigo en todas. Supermercado Cugá, donde comprar es ahorrar. Presenta TV5 Noticias, edición central. Corfo presenta programa Zona de Oportunidades. Doce colegios de Linares optaron por la gratuidad. Aporte familiar permanente se empieza a pagar en marzo. Muy buenas noches, bienvenidos a TV5 Noticias, edición central en este 24 de febrero. Informativo preparado por el Departamento de Prensa de Canal 5, La Señal de Linares. Vamos de inmediato a las informaciones. En marzo arrancan los programas de gobierno con cofinanciamiento a las buenas ideas. Lo más importante es tener la idea, y si es buena, va a sobrevivir a todas las preguntas que necesariamente le van a llegar. Uno de estos programas es Zona de Oportunidades, y como usted sabe, las oportunidades son para aprovecharlas. Apoyar a los emprendedores y potenciar a las empresas, especialmente las que generan trabajos y exportan, es un compromiso permanente del gobierno. Es así como Corfo presenta su programa Zona de Oportunidades. Invitar a todos los empresarios acá de la provincia de Linares que se atrevan a hacer proyectos de inversión que permita poder acceder a un subsidio de un 35% con un tope de 1.500 UF, es decir, un proyecto de inversión de 100 millones de pesos, poder tener un subsidio hasta de 35 millones de pesos, inversión productiva que demande mano de obra, que fortalezca a la empresa en la cual están trabajando y que permita dinamizar la economía de su entorno. Por lo tanto, una gran oportunidad. Por favor, lo esperamos, www.corfo.cl o acérquense directamente a nuestras oficinas para poder explicar el Zona de Oportunidades. Exportar es más fácil si se tienen las redes de contacto. ProChile invita a los empresarios a usar sus plataformas gratuitamente. A que se acerquen a las oficinas para usar nuestros productos para fomentar exportaciones. ¿Cuáles son nuestros productos? Que nosotros ofrecemos. Ofrecemos capacitación, ofrecemos participación en ferias, informaciones de mercado. Tenemos 55 oficinas en el mundo para exclusivamente ofrecer informaciones de mercado. No se arriesguen a exportar sin nosotros, consulten, nosotros sabemos demanda, precios y tenemos una experiencia de 42 años apoyando a los exportadores regionales. Es bueno empezar lo antes posible a trabajar en el proyecto y no dejar todo para último minuto. Un buen empresario debe tener sentido de anticipación. El trabajo de las mujeres jefas de hogar es vital porque le permite llevar recursos para los suyos. Pero para mejorar los ingresos hay que mejorar la empleabilidad y para eso es imprescindible capacitarse. Y si quiere hacer su propio emprendimiento, más tiene que capacitarse a uno. El programa Mujer Jefa de Hogar es un instrumento que permite a mujeres entre 18 y 65 años capacitarse para mejorar las condiciones e integrarse al mundo del trabajo. Muy productivo porque yo empecé con mi negocio, mi pequeño negocio, por necesidad. Estoy sola con mi hija y a raíz de eso llegué al programa Jefa de Hogar. Me recibieron bien, me capacitaron, me hicieron cursos y participé en el proyecto en Capital Semilla. Y gracias a Dios me lo gané. Entonces es que ahora ya puedo trabajar a más amplio rubro, digamos. Estos emprendimientos tienen dos líneas, dependiente e independiente. En ambos recibe apoyos concretos que permiten desarrollo personal y laboral. Mujeres entre 18 y 65 años que estén trabajando, tanto dependiente como independiente, que estén cesantes o buscando trabajo por primera vez. Tenemos talleres, los cuales son lo fundamental del programa, donde vemos todo lo que tiene que ver con el apresto laboral, fondos concursables, autoestima y qué otras opciones pueden tener. El curso de computación, las conectamos con el más capaz para que puedan hacer cursos de capacitación. Hay cierta cantidad de cupos dentales también y nivelación de estudios, que es fundamental hoy día tener un cuarto medio para poder optar a un buen trabajo. Las postulaciones están abiertas hasta el 18 de marzo. Recuerda que capacitarse es avanzar. El bono marzo, que ahora se llama apoyo familiar permanente, es un aporte del Estado a las familias más vulnerables. No es necesario inscribirse ni postular para recibir este beneficio. El Estado determina automáticamente quienes cumplen con los requisitos. Desde el 1 de marzo se empieza a pagar el aporte familiar permanente, que es un importante apoyo a familias vulnerables en este económicamente difícil mes de marzo. ¿Qué es y de qué valor hablamos? El aporte familiar permanente del mes de marzo es lo que antiguamente conocíamos como el bono marzo. ¿Por qué ahora hablamos de aporte y ya no de bono? Porque nuestra Presidenta instauró que esto fuera por una ley. Por ende, ya no es un tema que debe ser debatido año a año para ver si se entrega, sino que está establecido por ley y ya cada año, cada marzo, se entrega aproximadamente 1.600.000 familias del país. Este año, este aporte asciende a la suma de 43.042 pesos, y tanto ya sea por carra familiar o por familia, depende del tipo de beneficiario. Este bono llega en uno de los meses difíciles económicamente para apoyar a las familias. Hay que esperarlo muy atentos. Se empieza a pagar desde el 1 de marzo, ya sea por el Instituto de Previsión Social, o sea, el IPS, ya sea por la Caja de Compensación de los Héroes, o incluso en algunos casos por la cuenta RUT. La pregunta ansiosa, ¿cómo saber si uno califica para ser acreedor de este bono? Ingresar a www.aportefamiliar.cl, ingresar mi RUT, y me va a salir el lugar de pago, la fecha de pago, y obviamente si soy beneficiario y cuántos beneficiarios, si tengo cargas, cuántas de esas cargas son beneficiarias también. Revise la nómina desde el 1 de marzo, y si no está y cree cumplir con los requisitos establecidos por ley, puede ingresar a la página www.aportefamiliar.cl, y desde el 14 de marzo puede ingresar su reclamo. La vuelta a clases es el tema en estos días, y no es opcional. Estudiar es la única oportunidad real de desarrollo y movilidad social. Los padres, con mayor visión de futuro, saben que volver a clases es aprender, y aprender es lo mejor, es una herramienta para sus hijos. Este 2016 tiene novedades como la gratuidad. Más de 20.000 alumnos regresan a clases en la provincia de Linares, y 11.000 en la comuna de Linares. Los niños disfrutaron sus vacaciones, y ahora, vuelta a clases. Quiero volver a juntarme con mi amigo, pero no volver a hacer la tarea. Es que me va a surgir a levantarme temprano. No, no. Sí, vuelo un poco por mis amigos. Ha habido incentivos para que los colegios opten por la gratuidad en forma voluntaria, como el aporte por gratuidad y la ampliación de la subvención escolar preferencial. A partir del año 2016, definitivamente, las familias no van a pagar el financiamiento compartido, y por lo tanto, todos estos establecimientos educacionales van a tener la posibilidad de recibir una subvención especial que se llama de gratuidad, que asciende el año 2016 a 5.500 pesos, el año 2017 a 7.500, y el año 2018 a 10.500 pesos por alumno. Este año marca algunas diferencias porque tenemos la ley de inclusión que genera beneficios directos a familias de la provincia. Este año, este inicio de clases del año 2016, tiene un sello diferente, tiene un factor humano distinto, un factor del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que se va a anotar precisamente en 12 establecimientos educacionales de nuestra provincia de Linares, en 12 establecimientos que han adquirido de manera voluntaria la gratuidad para este año 2016. El verano se despide lentamente y vamos a disfrutar hasta el último servito. Llega marzo, dejamos las vacaciones y cada uno a poner sus capacidades en el estudio y en el trabajo. El cine es una gran entretención y mucho más. También es la oportunidad de reflexionar. El Museo de Arte y Artesanía de Linares durante esta semana ha estado ofreciendo a la comunidad un excelente ciclo de cine y aún es tiempo de aprovecharlo. El Museo de Arte y Artesanía de Linares está presentando un interesante ciclo de cine que es de calidad y gratuito. No es un cine arte ni cine comercial, pero ofrece muchas opciones de reflexión. Estas cuatro películas están enfocadas a historias de jóvenes con distintas vías, con distintas inquietudes, así que invitamos al público a divertirse, a entretenerse y sobre todo a reflexionar sobre lo que le pasa a las adolescentes mediante que van creciendo. Son películas más bien de reflexión, a pesar que son bastante entretenidas y algunas de comedia, pero un poco para que la gente aprenda a ver otro tipo de cine. Es un cine con características especiales y apto para todo público y además totalmente gratuito. Es una invitación y una actividad totalmente gratuita para todos. Son películas más bien de niños de 13 años en adelante para que vengan los adultos y los jóvenes al Museo de Arte y Artesanía de Linares que nos encontramos acá en la Alameda, Avenida Valentín Litelier, 572. Las películas de este cine jugo se han exhibido todos los días desde las 5 de la tarde. Un buen aporte a la reflexión. Marzo es un mes complicado, sobre todo para las familias que tienen que comprar uniformes y útiles escolares. Las tarjetas de crédito y los avances en efectivo son algunas de las alternativas preferidas para poder solventar estos gastos. ¿Cuál es la alternativa más conveniente? Los detalles se la anota de María Ignacia Lueva. Todo comienza en diciembre con los gastos en regalos y comidas. Luego llegan las vacaciones, donde el sueldo se va en pasajes, benzina y alojamiento. Y como si fuera poco, llega marzo, el dolor de cabeza de muchas familias, sobre todo de aquellas que tienen que desembolsar gran parte de sus ganancias en uniformes y útiles escolares. ¿Cómo enfrentan marzo los chilenos? A medida que van pagando uno los compras, al tiro, pero nunca hemos pedido crédito para nada. Siempre con el precio contado. Y no he tenido que recurrir a crédito mayormente. Evidente que no te dan los sueldos para poder comprar lo que necesitas. Y tienes que recurrir a las benditas tarjetas de crédito, que en el fondo son la salvación, pero que después te ahogan. Recurrir a las tarjetas de crédito y avances en efectivo son algunas de las alternativas más utilizadas. El problema es que muchas veces las familias no realizan estudios previos y optan por créditos que terminan costando mucho más caros. El costo total del crédito es una herramienta muy útil que permite tomar decisiones en materia de consumo y que nos permite también, como hemos dicho varias veces, abandonar la cultura de la cuota. Esto es, no solamente fijarse en lo que yo puedo pagar mes a mes, sino cuando se trata de gastos o desembolsos importantes, vale la pena hacer una pausa como familia y fijarse cuál es el costo total del crédito para elegir la alternativa más conveniente. El estudio realizado por el CERNAC analizó los costos de una compra de vestuario escolar realizada con tarjetas de crédito y avance en efectivo de un monto de 150.000 pesos con un plazo de 6 y 12 meses. Se encontraron diferencias de hasta 35.000 pesos en bancos y tiendas comerciales. Con este monto se pueden comprar tres mochilas, un par de zapatos de cuero o una tenida deportiva. En caso de que usted no pueda comprar al contado, acá lo que tenemos es un llamado muy importante, es a ordenar las finanzas, a ordenar sus cuentas, a tener sus cuentas claras de forma tal de que usted pueda tomar un crédito de manera responsable. Para quienes piensan en comprar con créditos por primera vez, deben considerar que a los intereses se le deben sumar los costos de mantención y administración de la tarjeta. Para los que ya tienen tarjeta, deben fijarse que el costo total sea acorde a sus posibilidades de pago. Quienes tengan más de una, se aconseja concentrar todas las compras en las que tenga menor costo. Pero no hay que olvidar que siempre es más conveniente comprar al contado. Cuando usted pide un crédito, lo que está haciendo es pedir plata prestada. Y cuando usted pide plata prestada, no solo devuelve esa plata que le prestaron, sino que también paga intereses, paga comisiones, paga seguros. Y por lo tanto, el costo del crédito, el costo de esa plata que usted pidió, sube. Para evitar las deudas, lo ideal es ordenar las finanzas. ¿Cómo lograrlo? Planificando un presupuesto familiar anual, considerando mayores gastos en meses críticos. Y así, evitar que septiembre, diciembre y marzo se conviertan en un dolor de cabeza. A continuación, ofrecemos un pronóstico del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Le pedimos así la edición central de TV5 Noticias. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Mantenga la sintonía, porque siempre tenemos algo importante para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por haberse informado con nosotros.